de la mañana con 18 minutos, fría mañana de domingo en Tierras Colchabuenas, nosotros continuamos en vivo e indirecto acompañándolo a todos ustedes a través de sextasur.cl, a través de nuestro Facebook, Sextasur Multimedios en esta previa, ustedes lo ven ahí atrás mío está acceso local, ya entraron los jugadores, ya están haciendo todo lo que es el ejercicio previo para poder efectuar una excelente labor en esta vuelta del público al Joaquín Muñoz García, ya lo habíamos señalado, 700 personas en el aforo habilitado, 100 cupos para los abonados, 600 cupos para el resto del público, público que tuvo que adquirir sus entradas a través de una plataforma digital, un sitio de venta de tickets, previa inscripción a través de un formulario que se entregó en la página Deportes Santa Cruz, Deportes Santa Cruz punto CL. Lo que vamos a compartir con ustedes ahora, en esta mañana, es la guía, los protocolos a seguir por parte de los asistentes en esta mañana a este encuentro deportivo, que información que usted puede también encontrar a través del Instagram y el Facebook de Deportes Santa Cruz. La guía de protocolos COVID-19 en el Joaquín Muñoz García. Reiterar que el acceso para los abonados y para la tribuna siete, que es donde habitualmente se instala la barra de Santa Cruz, es por el costado de la escuela Luis Ollarsun Peña, donde está el estacionamiento Luis Ollarsun Peña, por ahí es el acceso para los abonados del club y también para la gente que compró su ticket para tribuna siete. Y el acceso para tribuna ocho es por este sector, por el acceso habitual al estadio como es la calle veintiuno de mayo. También reiterar que según lo que indican los protocolos que nos ha entregado Deportes Santa Cruz, la llegada del estadio debe ser noventa minutos antes del inicio del mismo, eso quiere decir que ya estamos en el horario preciso para que usted pueda acercarse. El encuentro está pactado para las once y media de la mañana, once treinta, eso quiere decir que en setenta minutos más debería iniciar el fútbol acá en el Joaquín Muñoz García. También reiterar que según las informaciones que nos han entregado en el primer control de ingresos se realizará el control de temperatura, el mismo que le realizan en los supermercados, en las tiendas donde usted vaya habitualmente y también por supuesto el alcohol gel que no puede faltar. La higienización de manos también se realiza al acceso al estadio. Luego usted tiene que presentar tres documentos por así denominarlo para que pueda acceder al estadio. El carnet de identidad primordial, fundamental. Sin carnet mucho no se puede hacer la verdad. Carnet de identidad, el pase de movilidad, ¿sí? Puede traerlo impreso, puede traerlo en el dispositivo móvil, yo por lo menos lo tengo ahí atrás. ¿Se alcanza a notar? Ahí atrás en la carcasa para que puedan escanear el código QR. Ahí atrás se me tiene que perder el teléfono, si usted quiere hacer lo mismo, fantástico. O puede traerlo de forma digital, no hay ningún problema. Y también la entrada digital. Usted tiene la información a través de Ticket Plus, que era la tiquetera donde usted podía adquirir la entrada. Ahí le entregan una información, ahí le entregan un número, un número de asiento. Eso es lo que usted también tiene que presentar. Puede ser impreso, puede ser digital, no hay ningún problema, pero eso es lo que debe presentar al momento de ingresar al estadio. Y una vez que haya pasado todos los controles iniciales, el ingreso, usted deberá identificar el número de tribuna, reiteramos, tribuna siete o abonados, el acceso por el costado de la Luisa de Arzun Peña, si es tribuna ocho, el acceso por acá por veintiuno de mayo y también el número de asiento. ¿Dónde finalmente va a estar instalado? Reiteramos que por esto de la etiquetera y por este número aleatorio que le entregaba en las entradas, puede ser que si usted viene con los amigos, viene con la familia, no queden todos juntos, pero es un tema que claramente hay que tratar de solucionar o ver alguna forma de que si puedan en posteriores encuentros, acá en Joaquín Muñoz García, puedan sí quedar juntos para poder compartir la pasión del fútbol. Y también, importante, lo que nos indican en todos lados, el uso de la mascarilla, respetar la distancia física, conservar su asiento en la tribuna, ese espacio es suyo, cuídelo, trate por supuesto de no compartir con el resto de la gente y todo lo demás. También, lo que ya le señalamos en el contacto anterior, acudir lo justo y necesario al baño, porque ya lo habían señalado, el baño es más bien reducido, son espacios pequeños para evitar también la movilidad entre las personas y algo sumamente importante, que es lo que no se puede hacer al interior del estadio hoy, que no se puede hacer, no se puede consumir ningún tipo de alimentos, eso está regulado por la autoridad sanitaria, tampoco se puede beber líquidos, no se puede transitar por los pasillos, prohibido, pero es de perogrullo, pero hay que señalarlo, está prohibido quitarse la mascarilla, siempre la mascarilla tiene que estar puesta ahí en su rostro, y tampoco, tampoco se pueden traer elementos de animación, te dirá, elementos de animación, de qué se trata, no sé, se recuerda a las bubucelas en aquel mundial de Sudáfrica, bueno, eso es un elemento de animación, banderas, lienzos, tampoco están permitidos, todo esto por información que nos entrega el club, y que a ellos a su vez se les ha entregado la autoridad sanitaria, y por cierto que, qué pasa si alguna persona, alguna dama, algún caballero, no respeta los protocolos, o sea, si consume alimentos dentro, se mueve y va a compartir con otras personas, bueno, van a suceder dos situaciones, por así nominarlo, primero, se le va a llamar la atención la primera vez, si usted no cumple, le van a llamar la atención, la segunda vez, le van a combinar que por favor haga abandono del recinto, o sea, le van a decir, por favor, no cumplió la primera, necesitamos que se retire, esas son las indicaciones, esas son las indicaciones, entonces, el protocolo a seguir en esta vuelta al estadio, por parte del público, de la hinchada unionista, que vuelve al templo, vuelve al Joaquín Muñoz García, no sé si es solo sensación mía, amigo camarógrafo, idea mía, o bajo la temperatura, no estaba, no estaba tan frío temprano, pero a esta hora, ya, 10 de la mañana con 25 minutos, hacemos un paneo, mostramos también cómo comienza a llegar también la familia unionista, los hinchas, luego vamos a estar preguntando el pronóstico para hoy, vamos a estar preguntando cuál es el pronóstico que tienen para este encuentro, cuánto gana Santa Cruz, vamos a ver también, y vamos a ver la posibilidad de hacer una trivia también, qué tanto, qué tan unionista, qué tanto conocen de la historia también de nuestro club, vuelve la hinchada, vuelve el público al Joaquín Muñoz García, y nosotros estamos haciendo la previa, desde acá, desde ahora, afuera del gimnasio municipal de nuestra comuna, donde dice acceso local, donde ya ingresaron los chicos de deportes Santa Cruz, también ya llegó San Marcos de Arica, lo mostrábamos en el contacto anterior, vamos, hacemos un pequeño corte, para luego retornar con todos ustedes, en esta fría, fría jornada, vamos a ir a prepararnos un café, tratar de pasar un poco esta fría jornada, antes de ingresar, por supuesto, porque ya tenemos nuestra entrada, vamos a ingresar al Joaquín Muñoz García, para esta fecha 15, 11, 30 horas, Deporte Santa Cruz, espera un triunfo, y terminar en la cima de la tabla de posiciones, enfrentando a San Marcos de Arica, en el Joaquín Muñoz García.